Hola, 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 ¿cómo están? Yo les cuento que ya tengo por aquí mi cajita de campaña 8. Por cierto, les enseño mi esmalte porque ustedes siempre me preguntan qué esmalte uso. Y este es Galactic Plump. Esta campaña 8 es la última para pedirlo porque ya no va a estar disponible a partir de la campaña 9. Y bueno, por aquí vamos a abrir mi cajita de pedidos rápidamente para enseñarles ya todo lo que tengo. Lo primero que tenemos por aquí es el suero concentrado hidratante con ácido hialurónico. Este es un producto excelente. Yo tengo el mío por aquí. En realidad yo lo que pedí es para una clienta. Pero es un buenísimo producto que nos ayuda a alisar, a rellenar y también a devolverle el volumen a nuestra piel del rostro. Y deben aprovechar porque tiene una súper oferta. También les muestro por aquí que me solicitaron un desodorante Arom antitranspirante que huele también riquísimo. Yo necesitaba urgente el desmaquillador doble fase. Este desmaquillador es mi favorito porque siento que me quita absolutamente todo el maquillaje. Incluso el maquillaje que es a prueba de agua y lo que es más difícil de sacar. Este desmaquillador lo quita. Luego también me solicitaron una colonia cítrica de limón en la presentación más grande de 750 mililitros. Y la campaña pasada yo elegí de premio la fragancia OHM Black. La verdad es que tenía pensado venderla. Pero en este segundo he decidido que la voy a abrir y se la voy a regalar a mi esposo para que tenga más fragancias en su colección. Así que vamos a retirarle el plástico y aquí está la cajita. Miren qué bonita luce. Tiene el logo aquí chiquitito. Se ve muy muy bonito y elegante. Por aquí ya tenemos la fragancia además que huele espectacular. Es un aroma herbal cítrico con toques de pimienta negra y en verdad está buenísimo. El empaque también me encanta. Luce moderno y a la vez elegante. Y en los nuevos lanzamientos me pedí la crema hidratante para manos de Sacha Inchi. Yo tengo el óleo y lo amo con todo mi corazón. Así que decidí pedir la crema nutritiva que tiene concentración de ácidos grasos esenciales y también contenido de vitamina E. Para dejar nuestras manitos ultra hidratadas. Por aquí también me llegó dos demostradores. Uno de la nueva crema nutritiva hidratante para manos y también de una nueva fragancia que llega en campaña 9 que es Dulce Amistad. Esta es una fragancia con aroma ambarado frutal de intensidad alta y la verdad es que tenía miedo que no me guste pero sí, sí me está gustando. Puedo sentir el aroma. Tiene ese aroma jugosito de las frambuesas, también de la flor de cerezo y aroma dulce, como de dulces, como de golosinas. Yo lo asocio con el chupetín. También tiene el aroma del helado de vainilla. Tienen que probarlo definitivamente y ya me contarán abajo qué les parece. Y otro lanzamiento que tenemos en campaña 8 es Aires del Amazonas. Que llega para complementar la línea Aires. Y este es un aroma frutal floral de intensidad media alta. En realidad es una colonia premium. Dura más que las colonias que generalmente utilizamos para refrescarnos o después del baño. Y su aroma es de frutos propios de la región y flores exóticas. La verdad es que tiene un aroma bastante agradable. Me gusta también el diseño del empaque. Muy llamativo, muy bonito. Su envase además es de vidrio. Y también es un producto vegano. Con el 96% de ingredientes de origen natural. En cuanto a joyas llevo algunas campañas que no he pedido nada. Pero esta vez decidí pedirme unas argollitas muy bonitas que vi en catálogo y me encantaron. Las vi pequeñitas eso sí, pero se ven elegantes incluso. Pero con un toque coqueto por los colores. Ya que tiene finos cristales en color lila, champán y gris. Para que tengan una idea de su tamaño, aquí pueden ver mi dedo, mi uña. Así que ya pueden darse una idea de qué tan grande es. En realidad son pequeñitas, pero están muy bonitas. De todas maneras me tenía que pedir los nuevos labiales líquidos mate. Así que me pedí los tres nuevos tonos. Berry, Diva, Cappuccino y Hot Paprika. Abrimos el empaque y así lucen. ¿Qué tal? Están bellísimos, me encantan los tonos. En especial Cappuccino y Hot Paprika. Así que empecemos con los swatches. Este es Hot Paprika. Vamos a ver el tono, qué tal es. Recuerden que luego de aplicarnos el labial debemos esperar aproximadamente 20 minutos. A que seque bien el labial y ya no va a transferir. Aquí está el tono. Ahora vamos con Berry, Diva, que es un tono fucsia. Bastante bonito también, pero sí bien fuerte, bien llamativo. Vamos a hacer el respectivo swatch. Aquí está. ¿Qué les pareció? Está muy bonito. Por cierto, estos labiales duran hasta 12 horas. Y este es el tono Cappuccino, que es un tono más nude, más suave, por así decirlo. Para quienes no les gusta llamar demasiado la atención, pero sí verse muy bonitas. Veamos ahora el swatch de Cappuccino. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cuál de los tres les llama más la atención? ¿Cuál de los tres se van a pedir ustedes? O quizás se piden los tres. ¿Quién sabe? Por mi parte, ese fue todo mi pedido por el momento. Seguramente en el transcurso de la campaña haré otro pedido más. Pero aquí les dejo las novedades de la campaña y lo que más me llamó la atención sobre todo. No se olviden de suscribirse al canal, dejarme un like, un comentario. Muchas gracias a todas las que lo hacen y también quienes me siguen en Instagram y por ahí conversamos.